El premio Nobel de Literatura 2013 fue otorgado a la canadiense Alice Munro, aclamada por su armonioso estilo de relatar, que se caracteriza por su claridad y realismo psicológico. La Academia Sueca nombró a Munro maestra del relato corto contemporáneo. El anuncio precede al premio Nobel de la Paz, en el que figuran como favoritos la joven paquistaní Malala, el médico congoleño Denis Wonklin y el obispo mexicano José Raúl Vera López.